Bienvenidos al área de matemática. En esta oportunidad vamos a apoyar a los estudiantes de primer año secundaria en el campo temático estadística. La semana 4, las situaciones 1 y 2. Con el único objetivo de querer mejorar nuestro aprendizaje de nuestros estudiantes, los problemas que vamos a ver a continuación son extraídos de la página web aprendencasa.pe. ¡Bienvenidos! Resolvemos situaciones en las que organizamos e interpretamos información. Estimados estudiantes, iniciaremos leyendo la siguiente situación. Vamos a leer. Actividades preferidas. Durante este tiempo de aislamiento social, Mario ha estado comunicado con sus amigos a través del WhatsApp. Él se propone averiguar cuáles han sido sus actividades favoritas para compartir el tiempo con la familia. Mario aplicó una encuesta virtual a 100 de sus contactos elegidos aleatoriamente. Luego de procesar los resultados, obtuvo la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Ahí tenemos la tabla, jugar con juegos de mesa, tocar guitarra, leer libro, cocinar y así, en total hay 100 personas. Acuérdense que Mario hizo una encuesta en las actividades, jugar con juegos de mesa, tocar guitarra, leer un libro, cocinar, mirar películas, cuidar el jardín. Vamos a resolver, presenta los resultados mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. Esa es la primera pregunta que debemos presentar mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. Recordemos siempre que en la parte horizontal, vamos a colocar las 6 actividades, jugar con juegos de mesa, hasta cuidar el jardín. En el eje de las verticales, vamos a colocar las frecuencias, por ejemplo, jugar con juegos de mesa, un poco más de 22, tocar guitarra, son 5, leer un libro, un poco más de 15, cocinar, cerca 20, mirar películas, 30, cuidar jardín. Un poco más de 5, recuerda, la barra debe tener el mismo ancho y no debe pegarse uno al otro. O sea que las barras no deben estar pegadas, en este caso tienen que estar separadas y del mismo ancho. Pregunta. ¿Qué significa F minúscula y? Correcto, F minúscula y significa frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Simplemente, ¿cuántas personas, por ejemplo, le gusta jugar con juego de mesa? ¿Cuántas personas les gusta tocar guitarra? Y así sucesivamente. Pregunta. Pregunta. ¿Qué significa H sub i? Correcto. H sub i es la frecuencia relativa. Luego vamos a explicar qué es una frecuencia relativa. Pregunta. ¿Qué significa H sub i por ciento? Correcto. H sub i por ciento significa frecuencia relativa porcentual. Los datos que tenemos de la situación son los que están a continuación acá. Son 100. Jugar con juegos de mesa, habiendo 22 personas, hasta cuidar el jardín, que son 8 personas. Vamos a encontrar, en primer lugar, cuál es el valor de la frecuencia relativa para jugar en juego de mesa. En esta parte, vamos a completar cómo sale la primera frecuencia relativa. La frecuencia relativa aquí sale de dividir 22 entre 100. Y 22 entre 100 me da 0,22. Además, expresamos la frecuencia relativa porcentual. 0,22, el resultado que nos ha salido. Simplemente lo vamos a multiplicar por 100. Y esto me da 22%. Vamos a colocar aquí 22. Así vamos a completar los diferentes valores. Por ejemplo, ¿cómo sale 0,05? Simplemente sale de dividir 5 entre 100. A ver, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer en la calculadora 5 entre 100. Nos sale 0,05. Correcto. Nos sale 0,05. Y esto multiplicando por 100 me va a dar 5%. 16 entre 100 me sale 0,16. Vamos a hallar a ver. Borramos. 16 entre 100 me sale 0,16. Ahí está 0,16. Y multiplicado por 100 me da 16%. Aquí las operaciones es fácil de poder sacar porque el total es 100. Por ejemplo, aquí me sale de 19 que sale cocinar. Que les gusta cocinar sale 19%. Y 19 entre 100 sale 0,19. 3 entre 100 sale 0,3. Y aquí sale 30% en la misma cantidad. 8 entre 100 sale 0,08. Y multiplicado por 100 sale esta misma cantidad que es el 8%. Ahora, una vez obtenidas todos los porcentajes, la frecuencia relativa, nos toca hallar cuál es el ángulo para poder armar nuestra gráfica circular o gráfica de la torta. Entonces, podemos interpretar con una regla de 3 simple que 360 es el 100%. 360 de donde sale porque en un círculo los grados totales es 360. Que esto vendría a ser el 100% que está por acá. Como deseamos encontrar cuál es el porcentaje de 22%, cuál es el grado de 22%, entonces vamos a colocar aquí 22% cuánto será. Esto se interpreta de la siguiente manera. 360 es el 100%, 22% cuánto será. Correcto, 22% sale 79. ¿Y cómo sale 79? Sale 360 por 22. Acuérdense que una manera práctica de poder hallar la variable es que se multiplica los que están cerca a la variable. Y el que está al frente de la variable, siempre vamos a colocar al denominador. 360 por 22 sobre 100. Esto sale 79.2. Redondeando saldría 79. Vamos a completar acá 79. Por ejemplo, si queremos encontrar el 5%, el 5%, aquí vamos a colocar el 5%. Si queremos encontrar el 16%, aquí vamos a colocar el 16. No va a variar el 360, tampoco el 100. Bien, ¿cuánto saldría 360 entre 100? Correcto, 360 entre 100 sale 3,6. Vamos a hacer esa división con la ayuda de la calculadora. 360 entre 100, acuérdense que sale 3,6. Y este valor de 3,6 vamos a multiplicar por 22. Multiplicamos por 22 y nos sale 79.2. 79.2, redondeando 79.2. Y así sucesivamente vamos a hacer de los siguientes. Entonces, aquí si esta división de 360 entre 100 me ha salido 3,6. Entonces 3,6 voy a multiplicar por 5. 3,6 por 5 me sale 18. Me sale 18. Ahí esta el 18%. 3,6 por 16 debe salirme 58. A ver, vamos a ver. 3,6 por 16, por 16 me sale 57.6. 57.6, redondeando sale 58. Acuérdense que el porcentaje es 8. Entonces hacemos 3,6 por 8 y esto me sale 28,8. 28,8 redondeando sale 29. Pregunta, ¿cuánto debe sumar todos estos grados? Correcto. Debe sumar 360 grados. Porque en una torta, si damos toda una vuelta, siempre nos va a dar 360 grados. En este caso nos pide encontrar cómo vamos a dibujar la torta o el gráfico circular. Jugar con juego de mesa es 79 grados. 79 grados. Tocar guitarra, 18 grados. 18 grados. Leer libro, 58 grados. Y así sucesivamente hasta el último cuidar el jardín que es 29 grados. 29 grados. Entonces debemos recordar lo siguiente. En primer lugar aquí, jugar con juego de mesa es el 22%. Tocar guitarra es el 5% que está de naranja. Leer un libro es el 16%. Cocinar es el 19%. Mirar películas es 30%. Cuidar el jardín es el 8%. La segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de amigos no tiene, no tiene, muy importante recalcar, no tienen como actividad favorita, tocar guitarra ni leer libro? Tocar guitarra ni leer libro. No tienen esta actividad. Entonces, entre la suma de tocar guitarra y leer libro suman 21%. 5 más 16 me da 21%. Como observamos en el porcentaje de amigos que tiene como actividad favorita tocar guitarra y leer es el 21%. Entonces, como dice, no tiene esta actividad, entonces tenemos que restar todo, que es el 100% y le debemos restar el 21% que acabamos de encontrar. Y esto hace un total de 79%. La respuesta, el porcentaje de amigos que no prefieren tocar guitarra ni leer un libro es el 79%. Pregunta número 3. Entonces, ¿cuál es la actividad más practicada por los amigos de Mario y cuál es el porcentaje que nos lo indica? Entonces, nos pide encontrar cuál es la actividad más favorita de Mario en su encuesta y cuál es el porcentaje de lo que sale. ¿Cuál es el porcentaje de los amigos de Mario y cuánto es la cantidad? A ver, veamos entonces. Entonces, si comparamos todas las cantidades de los porcentajes, la mayor cantidad es el 30%. Quiere decir que los amigos de Mario, su actividad favorita es mirar películas, porque es la mayor cantidad. ¿Y cuál es ese porcentaje? El 30%. ¿Cuál es la cantidad? Es 30%. Porcentaje 30%. Y la cantidad es 30%. Siguiente actividad, también está fácil. ¿Cuál es la actividad menos practicada por los amigos de Mario y cuál es el porcentaje que nos indica? Ahora nos pide el menos practicada. La menos practicada. Entonces, si comparamos entre todos los porcentajes que están por acá, el de menor cantidad es el 5%. Y cuál es esa cantidad es 5 personas. Le gusta tocar guitarra. El menú. En la misma encuesta, Mario averigua sobre el menú que prepara con mayor frecuencia. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias, se muestran algunos resultados de la encuesta. Vamos a contestar entonces la pregunta 5 y 6 con esta gráfica. Mucha atención, por favor. La pregunta 5 es la siguiente. Completa los datos de la tabla y determina cuántas personas indicaron que consumen ensaladas frecuentemente. Consumen ensaladas frecuentemente. Vamos por ensaladas. No está todavía nada. Solamente tenemos que hay 30 personas que les gusta arroz con pollo. 12 personas que les gusta pescado frito. Y hay una, esto es frecuencia relativa. Y esto es la frecuencia absoluta. En estofado, el 0,1. Esto hace un total de 1. En la frecuencia relativa porcentual, acá hay un total de 100%. ¿Cómo sacaríamos a los que les guste estofado? Si se acuerdan, esta expresión sale de dividir esta cantidad entre 100. Una cantidad entre 100 que salga 0,1 es 10. Correcto. 10 entre 100 sale 0,1. Y para que sea porcentaje, este 0,1 multiplicado por 100 me sale 10. Entonces, 10 entre 100 sale 0,1 multiplicado esta cantidad por 100 me sale 10%. Ahora, vamos a encontrar, vamos a completar todo el cuadro. Vamos a encontrar en esta oportunidad la frecuencia relativa de arroz con pollo. Entonces, aquí saldría de dividir 30 entre 100. Correcto. Y 30 entre 100 me sale 0,3. Ahora, este 0,3 para que me salga en porcentaje, simplemente multiplicamos por 100. Y 0,3 por 100 me sale 30. Ahora, nos indicamos por acá abajo. ¿Cuánto sale la frecuencia relativa en pescado frito? ¿Cuánto sale la frecuencia relativa en pescado frito? Correcto. Tendríamos que dividir 12 entre 100. Y 12 entre 100 nos sale 0,12. Multiplicando por 100, fácil, 12%. Ahora, nos indicamos por acá. En el caso de frecuencia absoluta, que es el conteo, ensalada nos falta. Tenemos que aquí tenemos 30, 10 y 12. Acuérdense que toda esta cantidad nos tiene que dar 100. Entonces, tendríamos que restar 100, menos 12, menos 10 y menos 30. Y esto nos da una cantidad de... Correcto. Nos sale una cantidad de 48. Entonces, para poder hallar la frecuencia relativa, 48 entre 100 me sale 0,48. Y para que sea porcentaje, multiplicamos simplemente por 100. 0,48 por 100 me sale 48. Vamos a leer nuevamente las 5. Completo los datos de la tabla y determina cuántas personas indicaron que consumen ensalada frecuentemente. Ensalada. Ensalada, hemos sacado que sale 48. Acuérdense que primerito habíamos hecho aquí, hemos completado el 10, porque 10 entre 100 salió 0,1. Y para completar esta cantidad de 48, porque tiene que estar sumado, estas 4 cantidades me tiene que dar un total de 100. Completa los datos de la tabla y determina cuántas personas indicaron que consumen ensalada frecuentemente. Que consumen ensalada es 48. ¿Qué porcentaje de las personas señalan que su menú favorito no es el arroz con pollo? ¿Qué porcentaje? Ojito aquí. ¿Qué porcentaje? Vamos a subrayar. Vamos a resaltar. Me pide encontrar qué porcentaje de las personas señaladas en su menú favorito no es, no es el arroz con pollo. Entonces me pide encontrar, entonces me pide encontrar cuál es el porcentaje de las personas que no es arroz con pollo. A ver, ubicamos arroz con pollo. Arroz con pollo el porcentaje es el 30%. Entonces, si no es el 30%, fácil. ¿Cuánto será? Correcto. Es el 70%. ¿Y cómo sacamos el 70%? Simplemente restar 100 menos los que les gusta arroz con pollo, menos 30. Y 100 menos 30 es 70. Así de fácil. Ahora practicalo tú. La o los estudiantes de primer D, después de hacer una encuesta en la institución educativa sobre la edad, años cumplidos, de sus compañeras o compañeros, obtuvieron los siguientes datos. De acuerdo con los datos obtenidos, procesa y organiza la información de una tabla de frecuencias. Acuérdense, la tabla de frecuencias es el cuadro. Y represéntala mediante un gráfico de barras. Acuérdense, acá el gráfico de barras que estaban ahí. Y el gráfico circular o la torta. Sigue intentando que la estés haciendo excelente. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbase, comparte el video, dale like y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo videos de matemática física tanto como tutoriales de como tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. Cierto, no te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo video. Gracias. Adiós. ¡Gracias!